Buenas con todos. Bueno, en esta oportunidad vengo a compartirles este artículo pequeño, pero bastante interesante, sobre la preparación del Departamento de Radiología para enfrentar esta pandemia o cómo enfrentar esta pandemia de COVID-19 en una reunión de un panel de expertos científicos en radiología. Bueno, en realidad, pese a que el Departamento de Imagenología de Apoyo al Diagnóstico está un poco, o en algunos otros lugares, muy aislado o distanciado de otras especialidades, realmente es bastante útil saber que por medio de todo el apoyo al diagnóstico pasan en realidad todas las especialidades y al final formamos un equipo con este grupo de médicos, de colegas, para llegar al diagnóstico y para ver la continuidad de un tratamiento o el cambio de algún tratamiento en el seguimiento y también pronóstico para los pacientes, específicamente en este caso para pacientes con COVID-19. Bien, los objetivos principalmente es para lograr una capacidad suficiente para la operación continua durante una emergencia de atención médica de proporciones sin precedentes. Esto va a seguir en aumento. Tenemos que prepararnos para obviamente recibir a más pacientes con probable COVID-19 o ya confirmados con COVID-19. De ahí viene la segunda, el segundo ítem, ¿no? A tener en cuenta. Para apoyar la atención de pacientes con COVID-19 y tercero, mantener el diagnóstico radiológico y también el apoyo intervencionista para la totalidad del hospital y el sistema de salud, ya que no solamente vamos a tener a pacientes con COVID-19, sino también tenemos a otro grupo de pacientes que no son necesariamente COVID-19, que en algunos hospitales ya de mayor nivel se hacen algunos procedimientos de radiología intervencionista. Bien, pues, las principales prioridades en nuestro entorno para la preparación del COVID-19. En este caso, hablando específicamente del departamento de radiodiagnóstico. Primero, he considerado estos cinco puntos, ya que este panel de expertos en ese artículo abordan diferentes áreas, diferentes hospitales y también clínicas y participan algunas universidades también para hacer cada uno sus protocolos y colocar sus puntos de vista, sus prioridades que ellos creen más importantes, ¿no? Colocando desde el número uno, algunos tienen cuatro prioridades, otros hospitales tienen cinco prioridades, otras inclusive ha aportado a estas prioridades también la Escuela de Medicina de la Universidad de Emory, Atlanta, Georgia. Y de todos estos, yo he tomado básicamente estos cinco, extrapolándolo un poco a nuestra realidad en Perú. Bien, primero he tomado en cuenta esta detección temprana y la exposición limitante de los trabajadores de la salud, empleados y los propios pacientes. Pero un punto antes que esto, sería bueno tener en cuenta un equipo de gestión, un equipo de gestión para esta crisis de COVID-19. Siempre es importante que exista un grupo de liderazgo que será el encargado de supervisar la preparación departamental para COVID-19 y dentro de esto, tanto los directores del departamento y gerentes del sitio podrían participar en llamadas de conferencia periódicas y de esta manera ir estandarizando los protocolos de atención y quizás también cambiando o mejorando algunos puntos que se lleguen en acuerdo para que exista una mejor coordinación en el flujo de atención y de cómo o quién se va a hacer cargo de pacientes con más riesgo de COVID-19. Pues bien, ahora basándonos en esta detección temprana, en el primer punto que les he mencionado, es especialmente para pacientes que están críticamente enfermos, donde los hospitales han implementado ya controles en todas las entradas para poder verificar si los pacientes que ingresan tienen sintomatología o que podrían estar relacionados con la infección de SARS-CoV-2 o COVID-19, o con factores de riesgo que están relacionados, por ejemplo, viajes o la exposición con otro paciente con esta sintomatología o que sea un COVID-192, ¿no? Entonces, la recepción de radiología sirve como un sitio de detección con una evaluación similar a la realizada en la puerta del hospital. Entonces, tanto en el propio departamento de radiología debe haber como una especie de triaje, una persona allá afuera antes de que ingrese a la propia área de radiología que pueda ser esta vez, esta vez de entrevista, de filtro, para que de esta manera, si es que los pacientes que presenten estos síntomas respiratorios que se sometan a estas imágenes o procedimientos ambulatorios tienen sus estudios cancelados y se les pide que hagan un seguimiento con su médico de atención primaria, o para pacientes hospitalizados con sospecho o confirmación del COVID-19, ¿no? Es el punto que pone en clave en esas prioridades, en este caso, la Universidad de Washington. Como segundo punto que he tomado es el uso de radiografía y tomografía de tórax. Ya está estipulado que la tomografía no entra ni la radiografía de tórax son criterios diagnósticos para el COVID-19. Por lo tanto, solamente se considera adecuado o requerido hacerle este estudio al paciente cuando quizás por una placa portátil no se llega o no se tiene muy bien claro el diagnóstico de este y quizás la evolución no es tan buena entonces requiere una tomografía de alta resolución de tórax para este caso, para ver su seguimiento y quizás qué plan terapéutico poder tener en cuenta en este paciente. Pero no necesariamente para hacer un diagnóstico de COVID-19. Las imágenes en pacientes con COVID-19 sospechosos de ser positivos o positivos para la RT-PCR. En este grupo de pacientes pues se emplea con precaución mucha precaución este tipo de estudios deberán quedar enmascarados durante las imágenes y también cualquier procedimiento que se haga para su desplazamiento también deberán estar con mascarilla. La limpieza profunda de la habitación se realiza después de cada paciente y los procesos de intercambio de aire no se emplean debido a que está con enmascaramiento. Después de la obtención de las imágenes el tiempo de inactividad de la habitación en este panel de expertos sugieren de 30 minutos a una hora para la descontaminación de la habitación y el intercambio del aire pasivo. Las precauciones en el aire están reservadas para aquellos pacientes que solamente estén gravemente enfermos o que se sometan a procedimientos de generación de aerosoles como broncoscopia, intubación, nebulización y succión abierta para ellos y los pacientes ventilados no son una precaución en el aire ya que el sistema se considera un sistema cerrado y la decisión de sacar a los pacientes del aislamiento está determinada por el personal de control de infecciones del hospital. Muy bien, en cuanto al cuarto punto la protección del personal lo cual también es muy muy importante en estos tiempos en los cuales está muy escaso el equipo de protección personal los EPP para casi todos los personales de salud eso va a ayudar a proteger no solamente a nuestra población de pacientes vulnerables y empleados dentro del nosocombio sino que inclusive acá en este panel de expertos la Heartview Medical Center instituyó un grupo de médicos y también enfermeras que van a los hogares de pacientes sospechosos con SARS-CoV-2 para realizar pruebas y evaluaciones acá también hay un equipo que se ha visto destinado para hacer la toma de muestra el estudio y también el transporte de los pacientes con COV-2 desde su domicilio sospechosos altamente sospechosos con COV-2 mencionar también que dentro de esta protección del personal por ejemplo acá han sacado una idea un punto bastante importante ya que para aquellos los profesores le llaman ellos aquellos radiólogos expertos que vienen años trabajando y que obviamente por esta situación no pueden estar en contacto por tener más de 60 años por ser adultos mayores no pueden estar en contacto o acudiendo al hospital ya que se encuentran como grupo de riesgo para ellos lo que han hecho y para que no dejen de brindar sus conocimientos en el área han puesto como un área aislada de todo el hospital totalmente aislada les han adecuado un área solamente para ellos donde no va a haber contacto con pacientes con COV-2 pero eso sería un poquito utópico en nuestra realidad hospitalaria que ha crecido en muchos hospitales de una manera un poco desordenada y donde apenas hay espacio para ciertas áreas pero en aquellos hospitales que sí se podría hacer sería una buena idea tomar este punto en cuenta de esa manera nuestros adultos mayores expertos radiólogos no van a estar en riesgo de ser infectados y van a seguir brindando su conocimiento y su experiencia sobre todo en el seguimiento y control radiológico para este grupo de pacientes con COV-19 otro punto que también han puesto es de que han podido ir a su casa y por teleconferencias desde su casa han seguido informando y que no necesariamente necesita estar en el propio sitio y que puede trabajar de forma remota con programadores emisores de facturas y programadores y se les indica que trabaja desde su casa y la mayoría de las reuniones que lo hacen con el propio personal del hospital lo hace usando la videoconferencia en lugar de asistir en persona y de esta manera no se deja de lado a este grupo de expertos muy importante para tener en cuenta en el control vuelvo a hacer hincapié seguimiento y manejo para este grupo de pacientes con el apoyo de radiología y como último punto pues tenemos la planificación a largo plazo para el COVID-19 teniendo en cuenta esto es de que cuando se minimice la transmisión en el hospital de coronavirus entonces nosotros debemos inculcar una cultura continua de práctica de control de infecciones por todos los miembros del personal estando reconsiderando cómo radiología puede ofrecer imágenes y tratamientos óptimos al tiempo que reduce el movimiento innecesario y la congregación de pacientes dentro de nuestro entorno hospitalario por lo tanto tanto las solicitudes y el asesoramiento de teleconsulta y también con citas electrónicas inteligentes lo cual sería fantástico que nosotros pudiéramos aplicar aquí en nuestra realidad más adelante luego de que se reduzca se minimice esta transmisión por este virus teniendo en cuenta de que quizás no sea la única enfermedad transmisible con la cual nosotros debamos tener cuidado si no hay muchas otras más y quizás vengan a aparecer nos vengan a sorprender pero ya no tanto como hasta ahora con nuestro sistema de salud precario como el mismo ministro de salud lo ha reconocido y lo ha aceptado porque es una realidad nuestro sistema de salud es precario pero en medio de todas las necesidades que nosotros tenemos pues estamos trabajando y muchos colegas están dando todo de sí para poder contrarrestar o reducir en algo o apoyar en algo a esta pandemia muchas gracias gracias